¿Cuál es el programa de televisión en español más visto en la historia de los Estados Unidos? Hay algunas veces, algunas veces, en que las telenovelas son noticia, y eso ocurrió anoche aquí en los Estados Unidos. La telenovela Marimar se convirtió en el programa más visto en la historia moderna de la televisión en español en los Estados Unidos. La telenovela tuvo incluso una mayor audiencia que muchos programas en inglés en este país. María Antonieta Collins nos dice por qué las telenovelas se han convertido en todo un fenómeno cultural. No nada ni nadie va a separar luz. Ni edad ni edad ni edad. Así terminaban anoche 74 días de transmisión de la novela con mayores índices de audiencia en la televisión en español, cuanto menos en los últimos tres años. Marimar, los temitas no es. 74 días que fueron lo mismo, cuatro meses y medio de cada noche frente al televisor comerse las uñas y viajar con él por toda una gama de emociones. ¿Dobrará Marimar su objetivo? Por cierto, poco a poco iré recuperando lo que hice sin vergonza de Duarte. Me arruinó a mi padre. ¿Qué le diré este si andase más balada? Uno como esta. Y más allá del yo quisiera o la oferta de esperanza que representa la telenovela, ya están los números. El último capítulo de Marimar en los Estados Unidos logró romper los niveles de audiencia en varios mercados de la misma televisión norteamericana. María Mercedes, la telenovela antecesora, había logrado el rating más alto hasta ayer. 30.9 puntos de auditorio. Marimar, 37.2. Además, rompiendo otros tabúes. Por lo menos un 30 o un 40% de las personas que ven las novelas son hombres. Hombres y mujeres buscando lo mismo. El malo que se vuelve bueno, el bueno que es feliz y la felicidad que es eterna. Miami María Antonieta Colli, el unicio. En todos los países ha sido un éxito y bueno... Se ha dado en distintos países del mundo. Sí, en Estados Unidos rompió récords de audiencia hasta del Super Bowl. Todas las noches teníamos el rating del Super Bowl. ¡Qué barba! Y ahí... ¡Gracias!